Oh, 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 oh Creado con propósito desde el edén Su inmenso amor me hace estremecer Su gracia me transforma a su imagen que me formó Quiero serle fiel hasta el final Fui creado para adorarte Fui creado para servir Fui creado para exaltarte, mi Dios Creo la tierra en seis días Y un día para adorar La obra de tus manos Yo soy, fui creado para ti Oh, 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 oh Es nuestra consigna, es nuestro deber Porque creado fui para servir El conquistador y el guía mayor Creado con propósito por Dios Fui creado para adorarte Fui creado para servir Fui creado para exaltarte, mi Dios Creo la tierra en seis días Y un día para adorar La obra de tus manos Yo soy, fui creado para ti Levantemos hoy la antocha de la verdad Y un día para adorar Y al propósito de Dios No fallar Fui creado para adorarte Fui creado para servir Fui creado para exaltarte, mi Dios Creo la tierra en seis días Me unía para adorar La obra de tus manos yo soy Fui creado para ti Fui creado para ti Fui creado para ti